Autoridades sanitarias confirmaron este martes el primer caso de la viruela del mono en Rusia por parte de una persona enferma que regresó de Europa. La infección fue detectada en un joven que volvió de un viaje por Europa y que se dirigió a un establecimiento médico con una erupción cutánea característica, indicó la autoridad sanitaria. El mismo organismo agregó que el círculo de personas que estuvieron en contacto con el paciente ya fue identificado. Desde el mes de mayo, Europa se ha visto en grandes afectaciones por el alza de casos de viruela del mono.